y andamos con la mera mera mañosa de a poco ya viste el vídeo andamos con la mera mañosa de a papa raza les queremos comentar que venimos para ir para hacer tracen porque desde aquella vez que tuvimos el problema con glenda que ella ya se separó definitivamente de nosotros que ya no hay nada que ver de eso entonces este se nos perdió la placa de la moto porque yo que la venda la moto es mía pero como la nena sabía que la moto era mía y como para entonces yo andaba el carro porque le andaba haciendo unos asustos del motor me lo había dejado a mí verdad entonces ya luego fue que estábamos en plaza venecia y ella dijo pues para hacer el mar voy a arrancar la placa la moto de la cristina y como mi moto no es una moto cualquiera me entienden yo sé que es de 125 pero es una pulser 2022 ajá y luego y luego pasó lo que no tenía que pasar pero ya ven como es la vida bueno entonces la cosa es de que yo no viva de que la cipota la agarrara pero total que la placa se perdió y este y pues entonces todo este tiempo hemos andado así con la moto así sin sin placa simplemente yo le saqué copia a la placa provisional que nos dieron entonces pasamos un problemita y que la cristina me quería volver el carro y la moto miren la casa que mucha ya aquí todo es humor ustedes saben cierto que es la mañosa de poco pero no va mentira ya ustedes saben que aquí todo es joderre ok aquí ya estamos en ser trascenso lo que no me ha bajado porque estamos grabando va pero ya nos vamos a bajar porque vamos a ir a reportar la placa y hacer las vueltas yo creo que la monica luego el próximo vídeo saben de que va a ser la monica pido un starbucks en el escalón porque ya que no puede pero hay pobrecita cristina me llaman a mí que es bueno entonces el próximo vídeo va a ser probando un starbucks del escalón con un frozen de café siempre bien donde vamos a conseguir el frozen mi pregunta donde madre lo vamos a conseguir así que ni yo sé la mañosa y la youtubera mentira mucha así que vamos a ir a ver qué onda hacer trascen luego vamos a ir a grabar probando el starbucks del escalón el más facherita pues el más y después la monica me va a llevar a después vamos a ir a probar una este los mataniños no los mataniños ya estoy aburrida yo no disculpa pero los mataniños de ahí del parque libertad no lo hemos probado te acuerdas donde fuimos de estar el todo el día bueno entonces ya dejémonos de tanto bla 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 vamos a ir allá a grabar ahorita y vamos a ir ahí hacia atrás en ahorita vamos a entrar hacia atrás en a ver qué ondix y luego como les digo vamos a ir a grabar probando el starbucks del escalón el más y para para comentarles para hacer un poquito más larga la plática les comentamos de que quiero ver cuántos suscriptores van ahorita permítanme ya van como ochenta mil como ochenta mil quiero ver miren gente me dolió este pircicram que me duele la monica oh my god si la ven dile que permítanme le quiero mostrar la foto de la monica van setenta y seis mil seiscientos subscribes así que miren solo que ahí no se ve bien va pero ella alucinando con mi chor ah gran cosa pueden creerlo ustedes gran cosa bueno entonces la cosa es esta que al llegar a los ochenta mil yo 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 nunca nunca me he hecho un cambio de look así que va bien radical ustedes saben no hay mujer fea sino mala arreglada como dicen así que yo me consiento que hoy es una ricura mujer va aunque tenga diferentes gustos pero ya ustedes saben bueno realmente te gustan las mujeres o te gustan los hombres las dos cosas las dos cosas a ver podemos ir aquí donde bueno entonces vamos a dejar este vídeo por aquí vamos a regresar en otro próximo vídeo vamos a ir donde esto vamos a ir ahí ve vamos a ir allí a celebrar los ochenta mil suscriptores mentira raza vamos a nos vamos a hacer un cambio de look ahí en puro así como yo me mando al mundo vamos a andar solo me voy a tapar los besoncitos solo me voy a tapar los besoncitos y los pelitos así que le guste o no le guste soy la dueña de la moto y del carro la verdad es que es mía parqueo de entrada parqueo de entrada parqueo de entrada bueno entonces soy sin espérame es que la gente que es el salvador estuvo bueno este vídeo del yo sé que le gustó el vídeo del oso del oso porque la pista está buena pa entonces este yo les hago una pregunta cuánta gente no llegó a ese hotel por hacer su cocina despacito Cristina no te emociones porque yo nunca nunca había ido yo tampoco yo nunca primera vez que iba la verdad ok gracias 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 o se parqueo acá en Sertrassen mucho bueno entonces nos despedimos y nos guachamos más adelantito depende a ver que nos tienen Sertrassen si nos dejan la moto o no la dejan así que bye bye si se la quitan o no se la quitan bye bye la cosa es mucha de que no se pudo pues perdimos la placa de la moto mucha estamos en Sertrassen de acá por metro centro yo ando a mis pastillitas aquí porque me ando muriendo son azotaminofén buenas por cierto recomendadas para mi la publicidad así que nos vamos a despedir de este video contame que sentimos al que te dijeran eso de la moto ay no yo me siento amargada tras que no me he hartado y solo para que me digan no su placa no ha venido y se le va a tener que dar otra vez la provisional porque la perdió y venga dentro de 12 días o sea estamos mal los de Prado te meten primero la casaca que ah si en Prado no recomiendo que vayan a comprar moto y aunque digan ay que digan no a la madre en serio Prado mira al principio nos metieron pajas ah si no me dijo lo mucho lo mucho aquí lo mucho tres meses se tardan para venir su placa un mes un mes me dijo y la placa original la placa original y me mandandola provisional en primero luego se me perdió pero yo ya me habían dicho que me iban a ayudar a reportarles de allá pero tal vez me la mandaban allá de un solo no ya de ultimo no y eso yo no tengo nada que ver que no se entonces así que no 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 es tan recomendado que 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 vayan a comprar moto en Prado así que malísimo malísimo yo me voy me voy así que vamos a manejar moto no así que nos despedimos y nos vemos más adelante en otro video vamos a ir a ver si encontramos el Frozen de café y el Starbucks de café así que ya ustedes saben bye